Señor, que todo pueblo te adore es nuestro anhelo. Este próximo lunes 7 de diciembre, a las 20 horas tiempo de México, viviremos una noche de adoración y clamor al cielo ante Jesús Eucaristía desde la Basílica de Guadalupe. Estás invitado. Conéctate a la transmisión por nuestras redes sociales de Cielo Abierto y Grupo Emanuel. Es tiempo de pedir perdón para que nuestra tierra sea restaurada.